Con la presencia de universitarios y empresarios oaxaqueños, inició en la Universidad Regional del Sureste el VIII Congreso de Publicidad, Diseño y Marketing, en donde se imparten talleres, conferencias y se realiza una exposición de productos. Todo este esfuerzo que ustedes están viendo, aquí hay medios de comunicación que apostaron por este evento, aquí hay marcas patrocinadoras que nos han apoyado desinteresadamente y dijeron, ¿sabes qué? Yo creo en tu proyecto, creo que lo estás haciendo y te vamos a apoyar. Entonces también, este esfuerzo que ustedes están viendo el día de hoy aquí es en gran medida gracias al esfuerzo de estas marcas que ustedes ven hoy aquí al frente y que nos están apoyando, que creen en lo que hacemos y a lo cual por supuesto les agradecemos. Esto empezó hace 17 años más o menos, pero muchos nada más ven esta como primer cara de la agencia cuando realmente somos un conglomerado de empresas. Me voy de izquierda a la derecha, tenemos lo que es el heroico cuerpo de diseño, que es la parte que lleva todo lo que es mercado técnico y diseño. Muchos de ustedes tampoco lo saben, soy el presidente del comité organizador del Día Mundial en México. Tenemos la tercera que es diseño orgánico paramétrico, que todo lo que es diseño con base a algoritmos matemáticos. Artstar Factory, que es un incubador de talentos. La bienvenida estuvo a cargo de Rafael Zid, fundador de Fusión Creativa, quien invitó a los presentes a aprovechar estos talleres ofrecidos por personalidades del marketing y creación a nivel nacional e internacional, y a no desaprovechar la oportunidad de despejar cualquier duda con estos especialistas. El conferencista encargado de abrir el ciclo fue Gil Cargalván, quien habló sobre la innovación de ideas y la determinación para creer en proyectos propios. Muchos de estos clientes que acaban de ver nos buscan por una razón muy específica, que es que mi agencia se ha enfocado mucho en un tema de innovación y desarrollo, más que diseño y comunicación. Tengo los especialistas aquí como del guaso. Estamos desarrollando nosotros una plataforma UIUX para la marca ilusión. Desarrollamos esta cabina que es un sensorama, literal. Es un sensorama que es un simulador de carreras, porque LG es patrocinador de la Fórmula 1, como muchos de ustedes van a saber. Y este simulador de carreras lo que hace es que tú te metes, juegas tu carrera, pero este simulador está conectado a plataformas digitales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, las que el cliente demanda y solicite. Y tú vas como subiendo tus logros, compartiendo tus carreras, desarrollo en todo lo que son las plataformas digitales. Otros que también estarán presentes son Julián Puente, Planning de DDB México, quien hablará sobre el poder de las ideas. Además se tocará temas como animación, mercadotecnia, publicidad, branding para pymes, social media, apps, entre otros temas detallados por expertos. El Congreso va dirigido a los emprendedores y a todos los interesados que tengan un negocio y que deseen adquirir nuevos conocimientos y estrategias para poder mejorar y llevarlo al éxito. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.